Con esta música salvamos al señor Bingo Zaya de Cahawazú de parte del señor Pitón Blanco, Calle como hay la doscientos años Bebe, bebe, pasejate Calle como hay la doscientos años, llamo con porante malomita y ariete de la monta y tu chama ya da y por y ve, no llamo ariete ariete de plátate, tajane, mofín, deregatase ariete, bebe, 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 bebe Calle como hay la doscientos años, llamo con porante malomita Que te prohibido te embajea que no ñe mi ñe mi jape y que tu faite Aunque ya tu panope de quince años napecao y se neñamo cunucu Que vallejo jamel y comandata y cao y costaña y apichucu Que te cojo y rito po basun bo y a jupe o y oigo a sirve Y me lo boi la vieja mantaja ella fue binda y que tu yace Para que yo fui pecharle que ya ha sido cientos años nere y como ca Que vallejo temen boi que palabri dañan ver a pera que tu naya y guay Música Si te charupice la vieja mi llevo el aro ya poca la fui jare Uno y un cuarto a 10 que por a 10 que tañi casa y ma puje Que tu yazo ir a un paite en ba e jando pa ir boi hay po corrupción Que tu yapa ya tu a y te chogaste y va y paite con la situación Música